HILANDO FINO TV Televisión a otro nivel HILANDO FINO TV Televisión a otro nivel Y tenemos que pelear Con propio dominicano Que traidor Con ellos vamos a pelear Porque no vamos a ser Traidores de la patria dominicana ¡Felida la gente pública! ¡Felida! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Dominicano no somos Haití! ¡Somos dominicanos! saludo buenas tardes pueblos dominicanos saludo a todos los dominicanos y cualquier parte del mundo que siempre están en sintonía con su programa sin miedo con más el propósito de este programa de televisión es que el pueblo dominicano se empodere siempre y que pierda el miedo de reclamar lo que son sus derechos que la constitución de la república dominicana así le da a cada dominicano en este país llamado república dominicana y como siempre traemos un programa totalmente diferente con temas totalmente diferentes a lo que se manejan en los medios de comunicación de la república dominicana aquí está pero vamos a comenzar con la dama aquí está wendy santiago que es la conductora de este programa la bella wendy santiago también está el hermano isidro castillo y por supuesto tenemos un invitado especial en la tarde de hoy comparta este programa etiqueta persona porque eso es lo importante la televisión de hoy la televisión de hoy llega a cualquier parte del mundo sin tener que cambiar un canal de televisión ustedes se conectan interactúan con sus amigos porque este es un programa totalmente diferente a lo que usted está acostumbrado a ver en la televisión dominicana aquí usted que pregunta aquí usted el que interactúa con el público dominicano buenas tardes idro buenas tardes manny buenas tardes wendy buenas tardes bueno buenas tardes siempre un placer estar contigo y con todos los que están del otro lado de la pantalla bueno y cuando la tiranía se hace ley el desorden es un derecho entonces por eso a mí me gustan las marchas me encanta eso porque eso puede transformar la atmósfera bueno señores usted se recuerda en la semana pasada la semana pasada y ustedes me excusan yo tengo un lenguaje que a veces le cae mal a ciertas personas que son que se manejan con la doble moralidad en la república dominicana hay personas que se aprenden un idioma un grado me entiende muy fino yo llamo la cosa por como yo diciendo que los dominicanos mayoría me entiende aquí en la república dominicana yo yo la semana pasada mandé a la mierda al alcalde de la república dominicana de santo domingo david collado pero qué pasa lo saqué de la mierda porque mi indignación fue grande porque lo que yo vi la semana anterior fue que la plaza de la trinitaria como ustedes recuerdan la reconstruyeron pero obviamente querían poner una bandera dominicana sin el escudo nacional querían no man y pusieron la corrección y yo creo que nosotros somos hijo de duarte yo soy duarte porque yo soy duarte porque siento a duarte cada día lo siento más dentro de mí porque dentro de mi adn y de todo dominicano que respete esta patria hay un duarte yo soy duarte entonces yo quisiera que nuestros nuestros amigos el señor director nos diera paso al al primer vídeo para que el público vea de qué se trata esto gracias a dios el alcalde un hombre inteligente o temeró inmediatamente y se dio cuenta que había un fallo porque no es verdad que ningún en ningún lugar y menos un lugar que tenga el nombre de la plaza la trinitaria donde esa plaza la fundó el doctor joaquín balaguer hace muchos años me recuerdo yo que yo era un niño pero todos los gobiernos han dejado a la intemperie a la intemperie si hay que se lo que alguien respectiva se vaya deteriorando ahí está el vídeo vamos a ver qué dice nuestro señor director para que el público televidente sepa de qué estamos hablando de este país esto es la plaza la trinitaria no es verdad que se puede inaugurar esta vaina con una bandera sin el escudo nacional david collado vete a la mierda coño nosotros somos los amigos de la red yo soy marisolano rectificar algo inteligente de las dos partes yo había mandado a la mierda al alcalde david collado y los sacos de la mierda porque obviamente ha reconocido que fue un error lo que pasó aquí que había pintado la banda de síganme había pintado la bandera dominicana sin el escudo nacional no sé qué parte de lo que pasa pero está el escudo nacional como debió de estar originalmente porque es nuestra bandera dominicana al alcalde si te ofendí te pido disculpas pero yo no podía aceptar de ninguna manera de ninguna manera que nuestra bandera dominicana estuviera aquí en este lugar en la plaza la trinitaria sin el escudo nacional aplaudimos tu sabia decisión de mandarla de mandarle a poner el escudo nacional a nuestra bandera dominicana esto es lo que nosotros necesitamos que nuestra bandera dominicana esté como debe de estar con el escudo nacional al alcalde david collado le aplaudimos su pronta acción así como debió de estar la bandera dominicana con el escudo nacional somos república dominicana no somos haití y en cualquier lugar que esté la bandera dominicana tiene que estar como la es la bandera dominicana integra en toda su parte caballero me tenía que decir algo que no se permite que no se permite que no se permite a donde esto es un lugar público usted no lo sabía a donde a donde quien le prohibió eso yo le enseño una cédula que dice que yo soy dominicano y esto es un lugar público esto no es un lugar de ninguna empresa esto es un lugar público para eso se hizo ok ok así que digan a quien le diga que no se le puede prohibir a ningún dominicano que transite por los 48 mil kilómetros cuadrados de la república dominicana me voy oiga me voy porque ya termine de hacer lo que tenía que hacer ok pero recuerden no mire usted sabe que están construyendo aquí es que están construyendo pero recuerden de algo pero esto es un lugar público si pero ahora mismo está público escúcheme escúcheme mire 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 cédula dominicana mire cédula dominicana mire ni danilo ni la vizcoyao ni nadie tiene derecho a hacer aquí porque esto es público ok por lo que están trabajando no tenemos miedo no tenemos miedo así mismo es usted no puede tener miedo y reclamar cualquier derecho cualquier cosa más que usted vea en cualquier parte de la república dominicana nosotros no hemos autonombrado como guardianes el movimiento no tenemos miedo como guardianes de los símbolos patrio y de la dominicanidad sin importar ningún tipo de consecuencia que esto no venga a nosotros acarreando porque debemos ver que esto no es un error simple es un error garrafal mal intencionado y que responde a intereses a intereses personales de los partidos políticos que van en contra de la dominicanidad que nosotros estamos representando y de la que estamos defendiendo porque cuando hablamos del escudo hablamos de que del corazón de la patria y si el corazón de la patria comienza a desaparecer del interés de quien va a percibir como estudiante que nuestra bandera lleva un escudo y comienzan a verla sin escudo pues no saben de qué país se trata claro y eso es lo que están haciendo y verdaderamente agradecemos la inteligencia que tuvo el alcalde david collado para decir no ponganle sí como es porque es obvio que aquí en este país el ministerio el sí 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 el presidente fuera otro tipo de presidente nacionalista que le doliera este país que le doliera esta patria el ministro de educación hace años que lo había mandado para pekín sí 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 porque ese señor lo que quiere es no sé a quién él está recibiendo órdenes pero en todas las escuelas públicas de la república dominicana la pared frontal siempre tiene una bandera sin el escudo dominicano y es un meta mensaje que se está mandando a nuestras próximas generaciones bueno yo entiendo que independientemente de cualquier cosa esto de la bandera es un plan bien trillado de las altas esferas para como dice isidro sacar de nuestro recto mental todo lo que tiene que ver con la conciencia simbólica de nuestra nación con esto que nos hace verdaderamente ser historia y bueno lo que estás haciendo tú es un excelente trabajo no yo no estamos haciendo todos los dominicanos que nos hemos empoderado por defender los símbolos no mira hay que aprender a reconocer ese punto de estar por la calle y hacer eso que nadie se atreve a focalizar eso también que alguien me decía que tú no puedes decir que tú eres duarte yo soy duarte ¿cómo que tú no puedes decir que eres duarte? ¿y por qué? yo soy duarte ¿por qué? ¿por qué tú no puedes decir? yo soy duarte también porque le molesta que yo soy duarte también todos somos duarte todos los que nos duele duarte para los que nos vayan a corregir de género exacto como duarte ningún nacionalista puede sentirse mal porque yo diga que yo soy duarte yo soy Juan Pablo Duarte perdón yo soy la generación de Juan Pablo Duarte que va a defender esta república dominicana porque por nacionalista como esa persona que me vino con ese comentario creyendo que iba a pecar en ríos revueltos todo el mundo le cayó encima me voy a sentir orgulloso y yo decir yo soy Pedro Santana no de ninguna manera me voy a sentir orgulloso y yo decir yo soy Danilo Medina menos imposible señores miren en este país pasan cosas que uno tiene que decir dios mío pero qué diablo está pasando en la república dominicana acabo de recibir la información en esta semana que una señora que fue diputada ahí está el vídeo primeramente yo quiero que ustedes vean esta señora hablando sobre su sobre sus pretensiones de ser la defensora del pueblo la defensora del pueblo pero de cual pueblo del pueblo dominicano vamos a ver señor director para que ustedes vean es una señora que inclusive fue diputada de la república dominicana y ella está ahora que ella quiere repetir ella quiere aspirar a ser defensora de la república defensora del pueblo entonces yo digo para tú ser defensor del pueblo dominicano tú tienes que representar entre los entre el gran mérito que tú debes tener es el de el de defender esta patria dominicana por arriba de la cabeza de quien sea adelante señor director no tenemos miedo 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 no somos el fin no somos el fin gracias por sus comentarios a la postulación que he realizado como candidata a la defensoría del pueblo estos me ayudan a crecer me motivan y me impulsan a ser una mejor ciudadana en caso de ser electa defensora del pueblo espero garantizar los derechos de ciudadanos y ciudadanas como lo establece la constitución de la república muchísimas gracias no tenemos miedo no tenemos miedo no tenemos miedo no tenemos miedo no somos el fin y quién es esa mani señora guadalupe guadalupe se me fue el apellido guadalupe barde que fue diputada del solamente en un país de la mierda como el que tenemos nosotros pueden aparecer personajes de esa calaña personajes que traicionan el nombre de la patria dominicana porque esa misma señora miren el vídeo que yo le voy a presentar y esa señora permitió hay otro vídeo entonces permitió permitió que frente de ella hoy yo quiero ver coño el extranjero que venga a hablar de mi país y yo no lo mande a la mierda bueno pues vamos a ver entonces de qué se trata la defensa que ella hace pues entonces viene ella y dice que ella quiere ser la defensora del pueblo nodo tú tienes que ser defensora del pueblo haitiano porque en eso es que usted se ha manejado en defender la italización de la república dominicana en contra verdaderamente de lo que son el derecho del pueblo dominicano a dejar vivir en este país a que nosotros queramos no lo que la organización internacional que a lo mejor le pagan a usted porque nadie hace nada de gratis en este país a lo mejor le pagan a usted para promover la italización en la república dominicana y la vergüenza que a usted se le aceptó en la cámara de diputados sería común sería como un puente de actualización lo que están buscando a través de esto pero yo quiero que yo quiero que tú vea el vídeo cuando el señor director me diga así si ya lo tenemos porque solamente en un país de gente loca puede una persona como la que usted va a ver hablando aspirar a ser la defensora del pueblo la defensora del pueblo haitiano hay una cantidad de legisladores que están conforme al plan fusionista pero más nada ellos están ahí cobrando los dividendos que son esos dos perros perros traidores pero es una clase de perros que ni siquiera se den la clase de perros traidores de la patria pero un aborto de la de la naturaleza pero vamos a ver si se trata de la misma persona la otra pregunta es a nivel de educación que es lo que se puede hacer porque desde la educación de infancia de la primera infancia la educación de aquí en la república dominicana le enseñan a tener como un odio al haitiano a un anti haitiano desde el estudio desde el pequeño educación donde le dan casi el derecho de maltratar como la forma de que le están diciendo no quiere saber cómo se podría también a nivel educativo cambiar ese esa forma de educar y eso ese es el gran desafío que tenemos todos los que estamos aquí pero también mucha otra gente que está para que esa situación de odio que se puede estar dando inculcando en nuestro país cambie ese es el compromiso que tenemos tenemos que pasar de una situación de conflicto y de odio que pueda ser transmitida a través de las escuelas a través de la educación a través el trato cotidiano a una relación de amor a una relación donde yo no tenemos miedo no tenemos miedo y cuánto amor carajo nuestra escuela dominicana llena de haitian de niño haitian y nosotros somos generadores de odio nosotros somos los que generamos odio cuando todo el haitiano ha ocupado todas las escuelas de república dominicana y esta estúpida de que fue no sé si es todavía diputada de de la nación acepta que hablen así de su pueblo la república dominicana y ella lo toma de una manera como que nosotros somos mire señora si yo me lo encuentro en la calle yo le digo dos malas palabrotas de la que yo sé porque de verdad que usted si yo hubiese estado ahí me sacan de ahí preso porque usted es una traidora de la patria usted es más si usted fuera otra persona usted declina usted declina sus aspiraciones hace defensor de defensor de de defensora del pueblo dominicano lo que pasa es que en este país de la mierda lo que pasa es que en este país personas como esa son a los que los medios de comunicación la veneran y no la venden como personas como ciudadanos normales común y corriente de la república dominicana nadie que traicione su país puede representar su país solamente en un país como este república dominicana hay algo está más preocupante porque cuando le hace la pregunta ella de manera afirmativa dice que somos generadores de odio y no solamente dice que somos generadores de odio sino que ella le responde buscar una alternativa acentuando de manera positiva que si somos generadores de odio efectivamente nosotros lo que somos defensores de nuestra dominicanidad pero si seguimos analizando nos damos cuenta de un punto que cuidado si ella sintió miedo porque ustedes no se dieron cuenta que son una confederación mentira del diablo mentira del diablo mentira del diablo mentira del diablo ella sabía lo que iba a ir ok ella sabía lo que iba a ir porque no es verdad que a una asociación de haitianos aquí en república dominicana van a invitar a venezolanos con yo le digo no 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 mire 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 vamos a respetarnos porque yo soy dominicano y yo no voy a ir a ningún lugar que me hablen en contra de mi país díganlo quien lo diga diga toda la ong del mundo dígalo el gobierno de eeuu de cana lo que sea yo soy dominicano coño así y yo voy a hacer respetar lo que es mi dominicanidad por arriba de los intereses de cualquier persona pero encuentran personas más alejables servirle como 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 esa persona que fue diputada de la nación una traidora de la patria no así no y ahora quiere venir a vender un gato por libre nosotros tenemos que ser claro y saber en qué posición nos encontramos como dominicanos y como dominicanos tenemos que defender nuestros intereses por encima de cualquier tecnología señores en esta semana se conmoveró el 143 aniversario de la muerte de nuestro patricio juan pablo duarte da pena y vergüenza que en este país ninguna autoridad se acordó de ir a llevar un ramo de flores al padre de la patria conmemorando su 143 aniversario allá me encontré yo fui yo a la plaza juan paulo duarte ahí me encontré yo el monumento a duarte vuelto una letrina todo desbaratado ni un ramo de flores de dos banderas que yo puse se se llevaron una y los cuadros de marmo se han ido cayendo y le dan un empañete y le dan pintura negra así trata este maldito gobierno de la mierda a nuestro padre fundador juan pablo duarte mientras tanto el pendejo traidor de juan vos tú ves que le tienen un un monumento en el malecón lleno de marmo lleno de la patria estos pendejos quieren hacer lo que que en la nuestra próxima generación se olviden de por qué somos dominicanos pero se equivocaron porque nosotros vamos a seguir defendiendo nuestros ideales de células una una república dominicana con esto siempre siempre nuestra bandera con nuestro escudo nacional y nuestro fervor patriótico vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos ya regresa a conversar con nuestro amigo con nuestro invitado estrella en la tarde de hoy con quien vamos a hablar de lo que vamos a aprender señores la aviación de la república dominicana óigame en veneta avanzado oye uno de los primeros países de latinoamérica en la aviación hoy hemos hemos vuelto a lo que es la 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 era de andar en burro pero vamos a hablar cómo va a ser eso vamos a hablar con ellos después de esta pausa comercial y tenemos que pelear con propio dominicano aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es garantizada en la república dominicana y el mundo siguen el periódico sin corta pisa sin corta pisa las noticias como son convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital la fundación salvador olguín trae totalmente gratis a tu provincia de jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos ya están abiertas las inscripciones llama ahora mismo al ocho cuatro nueve cuatro cinco siete cuarenta y dos veintiséis fundación salvador olguín tecnología a tu alcance voluntad energía acción vea doctor víctor atada le doy gracias a dios por haber llegado a la familia ps me dieron muy buenas atenciones tanto a ps como la clínica y gracias a dios todo quedó bien les exhorto a todas las personas que se afilien a la rs a ps para que reciban los servicios que yo recibí el buen trato y el servicio personalizado yo soy esfuerzo yo soy a ps yo soy a ps yo soy a ps yo soy a ps a ps tu seguro para todo la era de la televisión moderna iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre y la la televisión a otro nivel tecnología sus pasos lo llevan a construir un mejor país con igualdad social para todos los dominicanos preservando la dignidad y el orgullo de la patria dominicana se presenta el candidato a diputado por la primera circuncricción del distrito nacional con cincuenta y siete proyectos de ley mani solado el diputado de la patria junto al próximo presidente de la nación ranfis trujillo veinte veinticuatro aquí no se corta nada la democracia no perecerá la libertad de expresión es grande y tenemos que pelear con el propio dominicano eso es regresamos de nuevo en su programa sin miedo con mani voy a permitir que tú seas el que introduzca nuestro invitado de la tarde de hoy hoy vamos a aprender de aviación es un tema que no se maneja mucho en los medios de comunicación de la república dominicana pero tenemos que aprender tenemos que retomar lo que eran aquellos años gloriosos de la aviación dominicana wendy bueno tenemos aquí un ilustre que ha sondeado los 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 aires de la república dominicana y el mundo con más de 39 años en esta labor para mí es una honra hay muchas gracias usted esté aquí y que todos los televidentes estemos ahí apegados porque juan josé riveras va a dar cultura con sabrosura sobre nuestra aviación hablar un poco sobre el tema como está la aviación en la república dominicana porque recordamos que al principio ya de este siglo era no ya un punto de referencia en la aviación internacional como está hoy en día hemos avanzado no hemos frisado que ha pasado lamentablemente voy a tener que comenzar respondiendo tu pregunta con una pregunta y la pregunta es cuál aviación dominicana en la república dominicana no hay aviación comercial la república dominicana en funciones de capacidad de transporte de pasajeros y carga las compañías dominicanas operadas en la república dominicana tienen menos del medio por ciento un punto cero cuatro por cien pero tenemos tenemos instituciones que son ejemplos en la región como el edad y el jace cómo podemos ser un ejemplo en la región cuando no hay aviación comercial en la república dominicana eso es un castillo de arena ahí no hay tal ejemplo del área como podemos hacer ejemplo en una en un área que no existe en el país si tú de siempre eso tiene menos de medio chile tú no tienes nada la república dominicana no tiene aviación comercial y le voy a decir una una un dato la república dominicana es el único país del mundo el único con nuestro nivel de economía por producto interno bruto nuestro nivel de transporte de capacidad de transporte por nuestra poderosa diáspora afuera del país nuestra zona en nuestra posición geográfica y nuestra producción agropecuaria somos el único país que tiene todos esos atributos y no tenemos aviación como a que se debe en su punto de vista profesional que la unión europea no tiene en su lista negra eso es otra cosa nos porque hay como hay como una contradicción es un ejemplo no estoy diciendo que parte suya porque la la dirección de aviación de los estados unidos no da una buena valoración valoración porque lo europeo no 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 la dan hay un interés económico yo quisiera ver esa valoración buena que dice el instituto dominicano de aviación civil la junta de aviación civil que nos da la agencia federal de aviación de los estados unidos yo la quisiera ver porque que ellos digan que nosotros tenemos una valoración buena con su equipo de promoción que tienen 35 periodistas en nómina como eso mismo 35 periodistas tienen un reguero de gente pero pero son periodistas especializados en aviación porque se supone que se supone que si tú un periodista que está acreditado se supone que usted sea especialista en temas de aviación mira ellos son especialistas en la imagen de la edad que en eso es que ellos son especialistas y son muy buenos en eso son excelentemente en eso y yo no estoy diciendo que no ha habido progreso desde la época anterior de la dirección general de aviación civil que había anteriormente la ha habido especialmente en la sección de control de tráfico aéreo hemos progresado en ciertas en ciertas áreas por ejemplo de la región de aviación eso es una falacia nosotros no podemos ser ejemplo de una cosa que en el país no existe porque prontamente que vamos a ser ejemplo entonces vamos a ser ejemplo de producción tiene lógica tiene lógica entonces qué van a hacer ahora el ministerio de energía nuclear de la república dominicana va a comenzar a decir que somos ejemplo en producción de energía nuclear en la república americana estamos hablando que ahí entraría en base en la palabra que en su momento dijo danilo medina cuando dijo que nosotros éramos un ejemplo de corrupción estaríamos hablando de que también seríamos un ejemplo de corrupción donde se está vendiendo de que tenemos una buena aviación de que tenemos como ejemplo la aviación que no existe en nuestro país entonces cómo se disfraza vamos a pedir perdón y si les vamos a pedir un número de teléfono en pantalla por si algún amigo televidente en una pregunta no quiere hacer una pregunta mira bueno contenta pero no hay la gente lo sabe eso los dominicanos de la diáspora lo saben las personas que viajan nosotros tenemos muchos dominicanos que viajan constantemente que me saque a alguien una reservación aquí en una compañía operada en la república dominicana a donde sea de aquí a miami yo no estoy hablando muy lejos de aquí a miami de aquí a nueva york que me traiga a alguien aquí la una reservación que en una compañía dominicana aquí la única línea aérea que se mantiene son la línea aérea de carga transporta al parecer no pero está bien ok vuelvo ahora vuelvo y te digo en funciones de carga también transporta me un kilogramo de aguacate de aquí a nueva york en una compañía dominicana no hay en la república dominicana no hay capacidad de transporte ni de pasajeros ni de carga porque ningún no existe porque ningún proyecto de línea aérea en república dominicana cuaja a qué se debe hay mucha corrupción la quiebra del propio gobierno la sus propios parásitos funcionales hacen que desaparezca cuál es cuál es el principal estorbo que aquí no se puede desarrollar una línea aérea nacional como la tenía anteriormente desde el 1937 yo creo que era que comenzó dominicana de aviación viajando que anteriormente era como un elipuerto como que de san pedro de macorri viajaban a diferentes islas del el caribe y en ese tiempo eso era un un boom en latinoamérica un orgullo nacional un orgullo nacional y no hemos y no hemos y no hemos quedado prácticamente huérfanos cuando hoy en día es más más grande nuestra comunidad dominicana en el exterior y que deberíamos tener una línea aérea de bandera nacional para que los 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 costos bajen porque no es porque tampoco para que no hay igual ahí voy con eso ningún país que se pueda desarrollar económicamente ningún país se desarrolla sin medios de transporte comerciales sin aviación sin marina sin marina mercante ningún país tú miras países por ejemplo como camboya que tienen el producto interno bruto el nivel económico de camboya es el nivel de economía de santiago de los caballeros y tiene una línea aérea con 12 aviones y tienen alrededor de 10 aviones más pedidos pero yo veo un país que tiene la economía de santiago de los caballeros yo veo que la línea aérea pago a pago se quebró dos veces aquí en este país hay tan los aviones en los cacarones porque obviamente me dicen que se llevaron toda la caballería de dentro de de esos aviones y nos dejaron esos aviones tirados ahí el chasis porque quebró pago aquí en república dominicana dos veces pago nunca debió haber sido permitida operar aquí porque en primer lugar esos aviones vinieron de esa compañía los propietarios de esos son inversiones venezolanas y trajeron aviones de allá ya que era el avión más nuevo que tenía pago tenía más de 40 años tenía creo que 46 años el más nuevo eso eso eran aviones que estaban descargados descartados esos aviones nunca esa compañía debió habersele ni siquiera permitido empezar aquí en la república dominicana eso lo primero y esas son esas son una de las cosas que más nos molestan a nosotros los profesionales aeronáuticos que compañías con prestigio por ejemplo como gol en brasil gol trató de empezar una línea aérea aquí en la república dominicana y le pusieron todas las trabas del mundo ok líneas aéreas nacionales todo ha oído de lan chile no aquí no la en chile ok esa compañía es una compañía poderosa en suramérica que tiene varias divisiones en varios países y lan también vino a la república dominicana e intentó poner una línea aérea aquí en la república dominicana porque una de las cosas que la gente debe entender que no solamente es el factor de nuestra diáspora y nuestra producción sino nuestra posición geográfica la república dominicana estamos bendecidos por donde estamos geográficamente nosotros estamos perfecto en una posición que podemos hacer lo que se llama el negocio de hub que es el negocio de trasiego a través de una base de operaciones una línea aérea que en la república dominicana estaría perfecto para conectar suramérica a través de nuestros jóvenes en la república dominicana con europa a través de nuestros ojos con la república dominicana con asia y con los eeuu tenemos una una posición geográfica bendita aquí en la república antes de hacerte la la siguiente pregunta quiero recordarle a todos nuestros amigos ronfistas que mañana estaremos en san pedro de macorís en una actividad donde el máximo líder de nosotros los ronfistas ronf y dominguez trujillo estará en un mano a mano aparte de su actividad en el club de los colonos de ingenio consuelo es una actividad donde estamos todos los ronfistas de la región este están invitados cordialmente invitados mañana estaremos nosotros también por ahí que fuimos invitados por la los organizadores de este evento que quisiera que la promoción está por ahí si me la pudieran poner por favor para que podamos verla la promoción que la la pasada semana había anunciado que era el pasado domingo pero no es mañana mañana 21 estaremos en san pedro de macorís a partir de las 3 de la tarde pero siempre llegamos temprano porque siempre gran fin es un hombre que le gusta y darle la mano a todo el mundo se inclusive no va no no hay un pueblo que ronf y no vaya y le dedique su minuto a nuestro señor jesucristo siempre va a misa todos los domingos no porque a llenar un un bulto me entiende a llenar es el único político de la república dominicana que yo lo veo que se inca 20 minutos y nadie que tenga una farsa con el nombre de dios se va en cada 20 minutos no lo hacen ni 5 mami yo quiero hacer una pregunta pero que quiero anterior antes que comencé el vídeo que puede el vídeo el vídeo llega llega este domingo 21 al club de colonos de ingenio consuelo el fenómeno ronfis dominguez trujillo un evento para la historia a partir de las 3 de la tarde atención el este atención república dominicana ven a escuchar la propuesta del líder del líder el fenómeno el próximo presidente de la república ronfis dominguez trujillo en el club de colonos de ingenio consuelo san pedro de maconís esto tiene que cambiar que ronfis trujillo tiene la propuesta para el bueno ahí te vieron el promo de lo que es la actividad de mañana en san pedro de maconís donde estaremos con el máximo líder ronfis dominguez trujillo a propósito quería dejarle esta pregunta para ahora qué pasaría en un gobierno de ronfis dominguez trujillo con la aviación dominicana fíjate yo me adherí apoyé la candidatura de ronfis precisamente por su posición porque es la única persona que realmente ha hablado abiertamente sobre la necesidad porque la aviación no es un lujo mucha gente piensa bueno con tanto problema que hay en nuestro país la aviación es algo superficial es una cosa nada más para volar la bandera no le estamos dando la espalda a una industria que tiene que deja dinero claro que tiene el potencial de aumentar nuestro proyecto interno bruto este es el país y como como de gobernantes más infuncionales la bolita del mundo no tenemos un mercado primeramente tenemos un mercado el mercado de la aviación se lo damos a empresas extranjeras tenemos un mercado que es el mercado de las divisas y se lo damos a empresas extranjeras también o sea todo el mundo viene a república dominicana el país de los indios porque no dejamos de ser indios porque somos indios 5.0 hemos avanzado la versión nueva porque ya no nos allantan con un espejito ahora nos dan televisiones plasma nos dan una licuadora o sea estamos adelantados en ese sentido o sea todo todo vienen aquí indio versión digital sí sí tú dices provee acá nosotros somos un país rico todo el que viene aquí se hace de dinero porque el dominicano no se hace de dinero tú te has preguntado eso no y no solamente eso como estaba diciendo la aviación tiene el potencial de convertirse precisamente por los atributos que mencioné anteriormente tiene el potencial de convertirse en el tercer empleador del país en la aviación normalmente es un suple salarios dignos y trabajos dignos para los dominicanos que es lo que estamos necesitando yo sé porque para salir para salir para salir de la pobreza no es con dádiva que se sale de la pobreza es con empleos cuántos años tiene en la aviación 39 años o sea ya esto vino desde generación tú naciste piloto mi padre era empresario no fue piloto comercial pero se hizo piloto de muy joven y yo entonces tengo desde que tengo 11 años entre entre 11 y 12 años lo tengo ya yendo al aeropuerto de herrera con mi padre que tenía su avión citó y eso y desde ahí me enferme con este virus porque eso es todo esto es una enfermedad sé que tiene un gran proyecto en mente y es involucrar en un posible gobierno de de que las clases de aviación en la república dominicana sean para el pueblo que pueda el que tenga el interés de 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 aprender porque esto es una carrera bastante costosa es una carrera muy costosa y una carrera que requiere mucho esfuerzo pero como montar bicicleta no 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 lo es aquí actualmente están cobrando por un curso de cuatro meses ocho mil doscientos dólares dólares y una hora de vuelo son dos mil dos mil dólares una hora de vuelo que equivale que de aquí a punta cana no se ha hecho un recorrido completo si se hace bordeando lo directo pudiera ser que si a gran vamos a decir velocidad pero yo quería hacer una pregunta usted como especialista de la aeronáutica que usted opina de la fuerza aérea de la república dominicana y los equipos que poseemos nosotros a la hora que se arme una distorsión civil la la aviación en todo sentido incluyendo la aviación militar en la república dominicana está muy está muy inclusivo los sistemas de alarma por ejemplo el el radar el radar que había embarazada usted me quiere decir que estos tucanos no sirven ni siquiera para los tucanos son yo no estoy diciendo que esos aviones no tienen su capacidad la tienen el problema es la infraestructura el problema es la logística de nuestra fuerza aérea está que está está muy bajita incluso inclusive el radar que había un radar que había en el radar de barabona pero la gente no lo sabe si ahí había un radar de detección temprana había había y ese radar fue desmantelado sin ningún tipo de explicación nada de eso la necesidad de sistema de radar doppler para doppler radar para sistema de metrología radares meteorológicos en la república dominicana no hay radares meteorológicos cuántos países usted ha viajado en el mundo no no asusta yo no te podría yo ahora mismo no te podría decir la cantidad exactamente pero no hay una facilidad que se puede y de bola sí hay algo que a mí me preocupó en el inicio de la entrevista y fue cuando usted mencionó que aviones con 46 años de pasado lo traen a nuestro país estamos hablando de que se está utilizando al usuario dominicano como ratón de laboratorio de forma aérea pero no solamente eso ahora recientemente en estos días la junta de evasión civil en con con todo su brillanteza e inteligencia le acaba de dar permiso a una compañía que se llama avior en en venezuela a operar aquí en la república dominicana una compañía que está en la lista negra que no la permiten ir a europa que está en la lista negra en la unión europea y le permiten venir aquí a la república dominicana y esa gente tiene los 737 de esa gente tienen más de 50 años todo esto hay un problema serio que yo quiero saber estaríamos nosotros en la capacidad de legalmente legalmente someter a esos funcionarios que se prestan para darle el permiso operacional a esas empresas para que jueguen con el destino de la vida de nosotros los dominicanos que el problema que la controlan esos permisos mira la aviación en la república dominicana está regida por dos instituciones una es la junta de aviación civil la junta de aviación civil se encarga de la parte del negocio de la aviación de la parte comercial del negocio de la aviación los permisos para operar en la república dominicana no sólo de compañías dominicanas sino también de compañías extranjeras y el instituto dominicano de aviación civil realidad que era anteriormente la dirección general de aviación civil ellos son la parte reguladora e inspectoría de la aviación y también tienen el control de tráfico aéreo que como dije anteriormente han tenido sus luces en esa en esa usted sabe que un programa de televisión se debe a su público tenemos que saludar a josé aquiles roches de la ciudad nueva york emerson ruiz emerson ruiz lindaria día que está por ahí maría durán luis herrera jose isa giramillo mi amiga en la ciudad de nueva york la mujer que se cambia el color del pelo todos los días todos los días mi amiga o tania zapata marco ruiz rubio esperanza flores luis herrera no y tú no me estás saludando a mí porque estoy aquí hoy roberto ramírez felipe rodríguez santo arturo silberio carlo carlo mi amigo carlo carlo usted lo conoce a carlos mcleg cómo no es carlos más fallos y carlos más fallos yo 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 va a tener que producir una pata de gallina frita junto con rápido bueno en fin hemos saludado todos los amigos que están en sintonía solángel lidiano el general juan tomata vera que en la semana que viene lo vamos a tener por aquí al general juan tomata vera porque hay que entrevistarlo a él porque yo quiero que él me diga en televisión nacional porque es que tú porque tú te cae tan mal ramfi dominguez la próxima semana aquí porque si un hombre que viene interesante que hay que amar a el próximo sábado lo vamos a tener aquí aquí se va a quedar que inmediatamente termine perdón inmediatamente termine se va a quedar aquí una hora completa con nosotros a ver general si el gas para que para que manifieste ese amor al prójimo porque la persona me vamos a abrir los teléfonos y perfecto exacto pero tú lo que lo quieres suicidar no 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 el general es querido pero tú no te fijas una cosa con relación a ram que ramfi las personas que más lo critican y más hablan mal de él y esto y lo otro desde que lo conocen se quedan con él se quedan así dice que es más agradable que tiene una mamá de caballero es una persona agradable claro puesto peso moriqueta que antes antes de que comience duro las elecciones de aquí en la república dominicana el general juan tomata vera pasa a formar parte que es una manera como de mantener mantener la nata de la leche y a mí me gusta y a mí me gusta como porque se pone como si fuera un cangrejo cuando ve a ramfi y se pone así mira así como un beta como como queriéndose comer a ramfi entonces nada de estos temas son tan buenos que siempre nos llevan al término del tiempo pero vamos a esperar que estamos ya con el tiempo oye que venga el sábado no que se quede el sábado a vivir con nosotros bueno señores no hay tiempo para más vamos a darle a nuestro invitado primera vez en la televisión nacional y con un tema tan importante para los dominicanos y hemos de y lo hemos dejado atrás que es el tema de la aviación en la república dominicana cuando trujillo tenía la mejor aviación de toda el área del caribe en ese tiempo si era un ejemplo que debería tener hoy en día ya es súper sí necesitamos necesitamos nuestra aviación necesitamos nuestra versión nosotros somos un país que depende de la aviación comercial y la aviación no es un lujo la aviación es una necesidad necesitamos esos trabajos dignos con buenos salarios en la república dominicana necesitamos la competencia que me hablaste de los jóvenes de barrio en el curso de aviación esto necesitaría una segunda parte no solamente eso si tú te fijas por ejemplo yo hice un estudio recientemente y busqué lo que me costaría a mí un pasaje de tokio a beijín que es aproximadamente la misma distancia que hay entre santo domingo a nueva york y me encontré los pasajes más caros que me encontré de tokio a beijín estaban 50 dólares entre 50 y 65 más baratos que de aquí a nueva york nosotros estamos pagando unos precios exagerados y la razón por la cual estamos pagando esos precios porque no hay competencia el mercado está completamente ocupado por las líneas aéreas extranjeras y a nosotros no tener cómo contestar en funciones de competencia y de servicio es que estamos pagando esos precios en qué tiempo usted haría factible un proyecto como el que usted tiene en la cabeza en la cabeza de reactivarlo en la aviación dominicana en la república dominicana en la rápida en la república dominicana lo tenemos todo lo que no tenemos es un gobierno que le duela nuestra aviación hasta el punto en que el presidente de la república dominicana cuando viaja al extranjero viaja en aviones alquilados eso fue lo que eso fue una de las cosas que yo no necesito que tú me prometas nada pero lo único que yo necesito que tú me prometas es que en el gobierno de la república dominicana el gobierno de ramf y dominguez trujillo en la replicó dominicana el presidente de la república dominicana va a volar en aviones dominicanos operados con pilotos dominicanos aquí hay muchos profesionales capacitados muchos profesionales que con buena educación con buena experiencia que pueden cumplir esa misión de transportar al presidente para para mí es una es una vergüenza que el presidente de la república dominicana viaja en aviones bueno no hay tiempo para más solamente nos queda invitarle que mañana mañana domingo lo esperamos en san pedro de macorís donde el líder rápido y dominguez trujillo estará en una un mano a mano con todo el pueblo de san pedro de macorís el pueblo que ha sido escogido como un laboratorio de miseria por todos los gobiernos que ha pasado por la república dominicana y que tiene una franca esperanza en que rafi dominguez trujillo cambiará las cosas ahí en san pedro de macorís el tiempo es el principal enemigo de este tipo de programa en vivo los esperamos la próxima semana y recuérdense yo voy como diputado de la primera circunclusión de la de santo domingo único diputado que llega con 57 proyectos de ley con el de aviación y proyectos de ley debajo de el brazo que no voy como diputado a levantar la mano sino a meter el proyecto que vayan en beneficio de la gran mayoría como un proyecto que tengo en 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 mente que sea ilegal que a cualquier dominicano o dominicana se le exija una fotografía para darle un empleo en una solicitud de empleo a cualquier dominicano aquí en la república dominicana bien ahí comienza la discriminación porque eres fea porque eres feo porque eres gordo porque eres chiquito porque no tiene que ser ilegal que la república dominicana se le exija a cualquier dominicano que para una solicitud de empleo tenga que poner una fotografía porque eso es discriminación y ese es uno de los proyectos que lleva su diputado el diputado de la patria marisolano pasen muy buenas tardes y que dios me lo bendiga a todos y tenemos que pelear con propio